¿Está bien en el volumen? ¡No! ¡No te cuyo! ¡Eres feliz y bien! ¡Sine engañado! ¡Ya! ¡Porque algo bueno! ¡No está bien! ¡No! ¡Está muy bien! ¡No te cuyo! ¡No te cuyo! ¡Ya cuando separe! ¡No te cuyo! ¡Cuando separe el pájaro! ¡El pájaro! ¡Sí! ¡El pájaro de la gente! ¡Ya! ¡Se paró el pájaro! ¡Ahora! ¡No te cuyo! 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 ¡Pobre! ¡Si te he extrañado! ¡Como nunca imaginé! ¡Pero mira vos! Tres de fuera. ¡Oye, madura! No, no quiere escenario, no va a estar escenario. Se da la cara. Desde entonces como esto va, creció miedo a quedar sola. Creció miedo a quedar sola. Porque lo he encontrado alguien que me lleve el corazón. ¡Cielao! Que me lleve el corazón, como te va mi amor. ¿Cómo te va? Eres silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz Mi bien Silencio ya Porque a mi puerta El amor nunca volvió 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 Maduro no es de querer Todo vino a separarnos Pobre error Pobre error Adorado ser Esta madre tiene un problema con los Pobre error Pobre error Pobre error Pobre error Pero no es demente ¡Esto no hay!